Bueno, pues buenos días a todos. Empezamos el segundo día de Fitur Know How and Export, de esta octava edición de este espacio que nos reúne. Para este acto empezamos, hoy tenemos prevista la inauguración oficial del espacio, aunque ayer tuvimos una serie de conferencias también, pero la inauguración oficial siempre la hacemos el jueves a las 11 y para este acto contamos con María Balcarce, la directora de Fitur, María Peña Mateos, consejera delegada de ICEX España, Enrique Martínez, presidente de Segitur y Isabel Oliver, la secretaria de Estado de Turismo. Dos cositas antes de comenzar. Quería recordar que seguimos la actividad o podéis seguir la actividad del espacio en el hashtag Almohadilla Fitur Know How. La sesión, como ayer y como mañana, se sigue en streaming desde la página web de Segitur, www.segitur.es y hoy contamos además entre el público con representantes de la siguiente ponencia que va a ir a continuación de la inauguración, representantes de los destinos que han formado parte de la iniciativa European Capital Small Tourism, que va a continuación de la inauguración a exponer sus proyectos, proyectos que han sido galordonados y entre los que está la ciudad de Málaga. Sin más, quiero ceder la palabra a la directora de Fitur, María Balcarce. Gracias. Bueno, por mi parte, muy brevemente, saludarles a todos, darles la bienvenida en nombre de IFEMA a esta casa, a Fitur, en su 40 edición. Agradecer la colaboración para este espacio que tenemos por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, de ICEX y, por supuesto, de Segitur como organizador del espacio. Para nosotros es un honor tener esta sección en la feria, una sección que habla de innovación, que habla de tecnología y que promueve a la industria turística española en su internacionalización y en su desarrollo. Hacemos la 40 edición de Fitur, una edición de crecimiento, un año más. Crecemos sensiblemente en la participación de tecnología en la feria y también en la participación en general de los destinos internacionales. Tenemos este año 918 expositores, casi 70.000 metros cuadrados netos de exposición y más de 11.000 empresas participantes. Por lo tanto, bueno, pues espero que también las cifras de visitantes se nos acompañen, que parece que sí, porque ayer fue un buen día de visitantes profesionales y deseo a todos los participantes en esta sección que les resulte muy útil y a las empresas que estáis representadas en el espacio, pues especialmente provechosa para vuestro desarrollo y vuestros negocios. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, María. Seguidamente tiene la palabra la consejera de la de ICEX, doña María Peña, sin cuyo apoyo y valiosa colaboración en ese espacio no hubiera sido posible. Muchas gracias, secretaria de Estado, Enrique María. Muchísimas gracias a todos los participantes. La verdad es que para mí es una gran satisfacción estar por segunda vez en este mismo espacio. Yo creo que hace un año, un día como hoy o ayer o mañana, estábamos aquí inaugurando este pabellón que con tanto cariño, la verdad, venimos y colaboramos para que sea un éxito. La verdad es que esta es la típica inauguración que siempre da muchísima satisfacción, porque yo creo que si hay un sector, secretaria de Estado, del que podemos hablar con orgullo en España, aquí y fuera de nuestras fronteras, desde luego es el sector turístico. Un sector turístico que desde luego ha demostrado cien veces y las hará otras cien mil más la capacidad que tiene para reinventarse, la capacidad que tiene para seguir innovando, la capacidad que tiene para seguir transformándose y convertirse en soluciones y para incluir cada vez más variables como son los intangibles, la satisfacción del cliente, la marca, la innovación, la tecnología y desde luego también evidentemente la sostenibilidad. Y por lo tanto, yo creo que esa satisfacción la tenemos todos los que de alguna forma colaboramos a que el ecosistema turístico sea cada vez más competitivo, esté siempre liderando todos los rankings internacionales de competitividad, así lo hace y desde luego siempre nos dan buenas noticias desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista macro, en todos los ámbitos. Desde luego no es mi papel hablar de cifras turísticas, hay desde luego, sobre todo durante la Secretaría de Estado, que seguro que las tiene muchísimo más en la cabeza, pero sí me gustaría reforzar ese rol o sí me gustaría hacer hincapié en ese rol que tratamos de jugar desde el ICEX, de tratar de ofrecer servicios a las empresas españolas, a las empresas del sector turístico, a los inversores extranjeros también que quieren venir a invertir en este sector para ser más competitivos, para reforzar ese papel que estamos haciendo en el mercado internacional. La verdad es que en ese sentido no podemos hacerlo si no estamos cerca de la empresa y tratamos de estar lo más cerca posible y si no estamos cerca de los que verdaderamente articulan el sector. Nuestra colaboración con SACITUR desde luego lleva ya años y yo creo que cada vez vamos profundizando más. Enrique, Víctor, cada vez vamos trabajando más y mejor y desde luego nuestra intención es seguir creando lazos con las instituciones, con las entidades vinculadas con el sector turístico como Tur España, etcétera, para poder continuar trabajando también en el refuerzo de nuestra empresa, en el refuerzo de nuestra empresa del sector turístico en todos los ámbitos que ella trabaja, tanto cuando es intermediario, cuando presta servicios al operador turístico, cuando es operador turístico propiamente dicho, para que sea, como digo, más y más competitiva en el mercado internacional. Ese afán de colaboración, ese afán de desarrollar cosas conjuntamente, de poner cada uno lo que mejor podemos hacer, desde luego está siempre en nuestro espíritu y está siempre además en la práctica y en la realidad de los hechos. Pero ya más concretamente con respecto a ICEX, España, exportaciones, inversiones y cuál es nuestro rol y el rol que jugamos, pues la verdad es que llevamos ya tiempo y tengo aquí, empezando por Íñigo, Fernando y Chelo, los artífices de que eso sea posible, un plan específico de apoyo al sector turístico basado en tres elementos claves, que son transversales, que actúan desde todos los ámbitos, en todos los programas vinculados con ellos, que son la sostenibilidad, la innovación y la tecnología. Y dentro de ese ámbito venimos desarrollando distintas líneas de trabajo y todas estas líneas de trabajo, de una forma u otra, más concreto u otra, han quedado materializadas en nuestra aportación a este pabellón, de nuestra aportación a Now, How and Export. La primera es un refuerzo cada vez mayor del trabajo con las instituciones multilaterales, con el Banco Mundial, con el Banco Internacional de Desarrollo, venimos trabajando también en esa misma línea con SEGITUR, para poder convertir dos ámbitos. El primero, el turismo como un elemento clave de desarrollo inclusivo y de desarrollo sostenible en los países, y eso cada vez es más importante, cada vez el turismo forma más parte de la solución, y no tanto se concibe como un problema, sino al contrario, forma parte de la solución, y cada vez son más los proyectos, cada vez son más los ámbitos en los que las instituciones multilaterales encargadas del desarrollo están incluyendo el turismo como un sector prioritario para garantizar ese desarrollo sostenible e inclusivo del que hablábamos anteriormente. Y desde luego, como no podía ser otra forma, por eso que en ISEX si algo sabemos o algo queremos es vender, somos grandes vendedores, más o menos de lujo, pero lo que hacemos es vender, es vender el modelo español, el modelo de gestión turística, el ecosistema español de turismo, como algo que sea exportable a otros países y donde las IFIs se conviertan en nuestros prescriptores de opinión. En esa línea, por ejemplo, una de las actividades que hemos realizado en paralelo con el pabellón es precisamente organizar en el auditorio un seminario con el Banco Mundial que se titulaba Turismo y Desarrollo, nuevas oportunidades en el sector turístico de la mano del Banco Mundial y en ese ámbito, pues fundamentalmente trabajando en el ámbito de las empresas exportadoras y prestatarias de servicios tecnológicos al turismo, poniendo énfasis especialmente en el Big Data, pero no solamente eso, sino también en todos los ámbitos que van dirigidos, como decía anteriormente, la sostenibilidad, se han mantenido reuniones y entrevistas y búsqueda de oportunidades de negocio en ámbitos como la migración del cambio climático, las perspectivas de género, el turismo de naturaleza, la aventura, el Big Data, etcétera, y muy centrado además también oportunidades de negocio en países como Indonesia, Honduras, Gambia y Ghana. Me contaba María, además, que uno de los elementos más interesantes de esta feria es el crecimiento en presencia de operadores y de empresas y autoridades viniendo de Asia y África, y eso yo creo que es un signo no solamente de esa globalización, no solamente de ese ámbito donde el turista cada vez es más exigente, cada vez busca más experiencias, cada vez quiere que esas experiencias sean más diferentes a las que tuvo el de al lado o a las que tuvo el antes y, por lo tanto, se nos obliga a ir cada vez más lejos y cada vez más, más, cada vez mejor. Segundo de los ámbitos, aparte de ese refuerzo, esa línea de trabajo que estamos reforzando con las… ¿Que no se me oye? Ah, coño, perdón. Segundo de los ámbitos, aparte de esa línea de trabajo con las instituciones multilaterales, es evidentemente trabajar en todo lo que sea la tecnología y la venta de la tecnología española y es en ese ámbito donde estamos desarrollando la misión inversa a FITUR de compradores internacionales de tecnología y aquí nuevamente tengo que dar un especial agradecimiento a María por la apuesta, por esa iniciativa que, desde luego, ahí toda nuestra red y oficinas económicas y comerciales pues está a vuestra disposición, evidentemente, para seguir trabajando también en ese ámbito de traernos compradores, traernos compradores que conozcan de primera mano todo el know-how, toda la experiencia, toda la expertise y toda la excelencia que tienen nuestras empresas tecnológicas. Y en el mismo ámbito también, desde ese punto de vista, pues yo creo que toda la de las actividades que también me contaban ahora mientras estaban haciendo el tour ha tenido un gran éxito, ha sido la misión, la delegación institucional encabezada con el ministro de Perú que también ha venido a trabajar con empresas en un ámbito más general, en el ámbito de las ciudades, del turismo inteligente y de toda la gestión integral de las ciudades y la integración del turismo en ese ámbito. Por lo tanto, yo creo que queda bien materializado nuestras líneas de trabajo en know-how, en export, pero además hay más. Nosotros seguimos trabajando nuevas misiones, seguimos trabajando nuevas jornadas técnicas, seguimos trabajando nuevos seminarios, seguimos buscando nuevas formas y nuevos instrumentos para poder convertir, como digo, las empresas del sector turístico español en un modelo de referencia internacional. Estaremos dentro de nada, algunas de las empresas con las que he tenido oportunidad de ver hoy nos acompañarán en la ITV en Berlín, en el Espacio Español de la Feria ITV en Berlín, que es una, como bien sabemos todos, una de las más importantes de todo el sector, pero también estaremos pronto en unas jornadas técnicas en Colombia en el último trimestre del año. Esperamos también poder estar pronto en Israel, en un seminario también vinculado con el Travel Tech nuevamente y toda la tecnología y todas las cosas que se puedan hacer desde el punto de vista innovador en un país como Israel, desde luego innovador. Y el turismo cada vez forma parte más de nuestros encuentros empresariales, cada vez forma parte más de un sector prioritario en nuestros encuentros empresariales que hacemos a alto nivel institucional. Así ha sido, por ejemplo, la inclusión del turismo en los últimos encuentros empresariales como han sido el de Marruecos, el Casablanca y el de Río, muy poquito, hace muy poquito tiempo. Para concluir, lo que me gustaría trasladar es que desde luego una cuando realiza este trabajo, como digo anteriormente, con más o menos glamour, hice que somos todos vendedores, grandes vendedores, pues lo que es importante es que el producto que vendemos sea bueno, porque si no la labor del vendedor desde luego es muy buena, desde luego es muy fácil, perdón. Y el producto que vendemos es tan bueno que se vende solo, casi no nos necesitáis, pero en cualquier caso ahí vamos a seguir estando para poder seguir apoyando, para poder trabajar y para poder crear nuevas oportunidades y seguir reforzando, al lado de todas las empresas del sector, sea en el ámbito que trabajen, seguir reforzando su capacidad para competir con éxito en el mercado internacional. Y muchísimas gracias nuevamente a Segitur por todo el trabajo que hacemos conjunto, que esperamos seguir pudiendo profundizarlo en el futuro. Gracias. Gracias, María, por tus palabras. Es un lujo poder trabajar con vosotros también. A continuación, tiene la palabra el presidente de Segitur, don Enrique Martínez. Muchas gracias. Estamos de varias celebraciones, ¿no? Aparte de María, que tuvimos el año pasado, yo creo que tu primer acto casi fue este, y bueno, estamos de más celebraciones. Decís que estamos en el 40 aniversario de IFEMA, poco recuerdan, porque nos solemos anclar en las métricas de números de visitantes, de dinero que se deja, de negocios que se hacen, pero los efectos del turismo y los efectos de las ferias van muchísimo más allá. Quiero recordar, por recordar nuestra historia, que no siempre se conoce, este recinto surge a una iniciativa que tuvo Enrique Tierno Galván, de pedirle a la Comunidad de Madrid que Madrid, que era una ciudad cerrada sobre sí misma, no abierta al exterior, pues empezara a tener una presencia internacional y fue una ciudad de clase mundial, y se pivotó sobre esta iniciativa. Y el primer efecto que tuvo la remodelación de lo que hoy es el campo de las naciones fue que el chabolismo en Madrid, que entonces era, bueno, pues una realidad bastante palpable, se pudo resolver gracias a las plusvalías que se extrajeron de ahí. Se construyeron 30.000 viviendas sociales en Orcasitas, Vallecas, Usera, todos esos barrios se remodelaron gracias a esta feria y también debe estar en el haber de los logros, por tanto, del sector. Es también el 40 aniversario de Fitur, una idea de Gómez Navarro y la octava edición de Fitur, el nuestro, Know-how and Sport, que quiero agradecer a Antonio López de Ávila, mi predecesor en Segitur, el impulso que dio y la negociación que tuvo con vosotros, porque ha sido decisivo para que estemos donde estamos hoy. Bueno, quiero también dar las gracias a Fitur, un año más, por que nos ceda este espacio, sin él no sería posible esta actividad, dar las gracias a Ices por colaborar en la internacionalización de las empresas turísticas y muy especialmente porque este año hemos tenido tres hitos que creo que son reseñables. Hemos tenido compradores internacionales presentes y que además son compradores que han comprado, según nos consta, lo que nos alegra mucho. Hemos tenido, como decía antes María, una visita al Banco Mundial que ha sido muy ilustrativa sobre nuevos mercados en Honduras, Gambia, Ghana, Indonesia y otros sitios sobre cómo podemos tener oportunidades y la visita del ministro del Perú, con el que nosotros también nos reunimos ayer para hablar de ciudades inteligentes y de turismo inteligente, que también ha sido de mucha utilidad. En este marco de Fitur también hemos hecho, como no podía ser de otra forma, honor a uno de nuestros temas de más éxito y más empeño, que es los destinos turísticos inteligentes, que han sido protagonistas. Hemos visto cómo van evolucionando día a día, cómo crecen, qué tipo de diagnósticos se hacen, un montón de destinos, un sinnúmero de destinos nos han pedido que hagamos los diagnósticos de sus destinos y también hemos hablado mucho de la red de destinos turísticos inteligentes. La Comisión Europea nos ha pedido un espacio para celebrar sus premios. Estamos de felicitación porque es Málaga la ciudad que ha ganado y dentro de las actividades que hemos desarrollado aquí se incluye también la tecnología 5G, que plantea una forma distinta de hacer turismo, se puede ver ahí al principio del stand, en el que se hace un turismo inmersivo, creo que le llaman, con unas gafas, ver los sitios sin ir, resulta un poco contraintuitivo que eso sea turismo, pero nos lo han mostrado abriendo las muchas cosas que este viajar virtual, por ejemplo, u otras tendrá 5G que va a suponer dejar de hacer las cosas en la nube para hacerlas en lo que llaman en la niebla y que la latencia sea mucho menor y se abrirá muchísimas posibilidades. Y vamos a hacer en mañana algo comprometido con el turismo de tipo rural y con la sostenibilidad, que es un encuentro sobre plataformas de economía colaborativa en el mundo rural, en el que estará Correos, estará UNE y estará Paradores y nosotros mismos. Finalmente, agradecerles a todos su interés por estar aquí y agradecerle a la secretaria de Estado el que haya encontrado un hueco con el que inaugurar oficialmente nuestro espacio. Muchas gracias, secretaria. Gracias, Enrique. El cierre de este acto de inauguración de la octava edición de Fitur No Javan Export lo realizará la secretaria de Estado de Turismo, doña Isabel Oliver. Hola, muy buenos días a todos, directora de Fitur, consejera delegada María, María, Enrique, amigos. Buenos días a todos, a todas ustedes también. También inauguramos hoy ya esta octava edición de Fitur No Javan Sport, una iniciativa con la que queremos seguir impulsando la internacionalización de las empresas españolas que participan en la actividad turística. Y no puedo dejar de mencionar que la industria turística muy transversal se escenifica aquí también esta transversalidad y esta colaboración, en este caso, entre la propia Administración, distintos órganos de nuestra Administración colaboran, que yo creo que esto no tiene que ser una novedad, para nosotros desde luego no lo es. Estamos encantados, por supuesto, de colaborar con el ICETS, con Segitur, como no, uno de nuestros pilares, y con Fitur. Esta interrelación entre unos y otros, caminando en objetivos comunes desde distintos ámbitos, me parece esencial para poder seguir por la senda que queremos de crecimiento, de crecimiento sostenible, de internacionalización, de mejora de la industria turística. Si bien históricamente la internacionalización ha sido patrimonio, por decirlo de alguna forma, de empresas turísticas españolas, grandes empresas, nuestra apuesta es y será y seguirá siendo por las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta que esto es un objetivo complicado. En este sentido, María nos ha explicado todo este trabajo que están haciendo desde el ICETS para conseguir este objetivo. Pymes españoles, micro, pequeñas, pequeñas empresas, poseen un valioso know-how turístico, como hemos podido comprobar estos años, apreciado y buscado en el exterior, y puede ser, yo creo que es, puede ser y tiene que ser, exportado a otros destinos turísticos y tiene, además, muchísimas posibilidades de éxito. Desde la Administración Turística Española somos conscientes del interés de nuestras empresas por salir al exterior, por estar presentes en nuevos mercados e identificar oportunidades de negocio. A lo largo de estas ediciones anteriores de Fitur Know-How Sport han participado como expositores más de 300 empresas, lo cual es, yo creo que, demostrativo del interés y del éxito de esta iniciativa. Y me ha parecido muy bien, Enrique, que mencionases a las personas que empezaron con esta aventura, ¿no? Cuando empezó Gómez Navarro con este, yo no lo sabía, con esta feria, cuando se empezó con el know-how, cuando empezaron todas estas. Yo creo que es bueno, ¿no?, mencionar a estas personas que en su momento tuvieron una visión abierta de lo que es el mundo, ¿no?, y aprovecharon y hacieron este recinto en su momento. No sé, me parece muy bien, ¿no? Digo que a lo largo de estas ediciones anteriores, Fitur Know-How Sport han participado muchas empresas dedicadas a actividades diversas, y esta es la gran riqueza. Han participado empresas expertas en gestión hotelera, consultoría, desarrollo o aplicaciones móviles. Muchas de ellas se han convertido en referentes en el sector, tanto a nivel nacional como internacional, lo que supone una enorme satisfacción para nosotros. Este encuentro, Fitur Know-How Sport, es un ejemplo de colaboración entre organismos, como les decía al principio, y es, en cualquier caso, una iniciativa impulsada por Segitur, con colaboración necesaria, imprescindible, tanto de Fitur como del ISEX. Además, se ha convertido en un espacio de referencia imprescindible y constituye una visita obligada para profesionales del sector turístico y para autoridades de destinos internacionales. En esta edición contaremos, gracias a la colaboración del ISEX, con la visita de compradores internacionales interesados en conocer productos y servicios de las empresas expositoras. Pero este Fitur es mucho más que un espacio expositivo. Cuenta con un amplio programa de actividades y encuentros con empresas y profesionales de todo el mundo. La tecnología siempre ha sido protagonista en este espacio, pero en esta octava edición también se da cabida a la sostenibilidad. Así, la tecnología y la sostenibilidad, vinculadas con los destinos turísticos inteligentes, son la clave de esta edición. Por ello, el programa de actividades se incluyen charlas vinculadas con las posibilidades que el 5G ofrece al sector turístico, demostraciones en directo del proyecto europeo 5G-EVE, en el que participa SEGITUR y el concurso de chatbots y asistentes de conversaciones conversacionales turísticos. En materia de la sostenibilidad, por segundo año consecutivo y en colaboración con la red española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, mañana se dedicará la jornada a los objetivos de desarrollo sostenible. Los destinos turísticos inteligentes, proyecto pionero impulsado por esta Secretaría de Estado y realizado por SEGITUR, también están presentes, como no, en este espacio, donde se van a presentar casos de buenas prácticas vinculados a los distintos ejes de este nuevo modelo turístico. Como ven, esta edición, esta novena edición de FITUR Know-How, en la que se van a poner de manifiesto, más que nunca, la importancia de usar la tecnología para avanzar en un desarrollo más sostenible. Espero que esta cita, que esta edición, sea muy productiva y contribuya a hacer que nuestro sector turístico sea más rentable, competitivo e innovador. En ello, estamos desde esta Secretaría de Estado, junto con todos estos organismos, con su inestimable colaboración y queremos seguir haciendo también de la mano de ustedes. Muchísimas gracias y buena feria. Secretaria, muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, damos por finalizado este acto de inauguración. Yo no sé si nos toca hacer alguna foto. Sí, pues seguimos en cuanto termine la foto. Continuamos con el programa. Gracias. 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 Gracias.